Hola, busqueros. Bienvenidos otro jueves más a nuestras masterclass en las que hoy nos encontramos con nuestro CEO Rafael Bonelli, quien nos va a venir a explicar sobre las herramientas tecnológicas para el teletrabajo. De esta manera podremos desarrollar una eficiencia mucho mayor a la hora de trabajar en esta nueva era en la que estamos trabajando, que es básicamente desde casa. Entonces, bueno, demos una bienvenida a Rafael y también muchísimas gracias a los espectadores que poco a poco se están uniendo y también a los de Facebook, que también los tenemos ahí. Así que muchísimas gracias por asistir otro jueves más a nuestras masterclasses. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Qué tal? Yo bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien. Aquí entusiasmado de otras masterclasses contigo. Tú eres un trabajador remoto, ¿no? Claro. Llevamos cuánto ya? Yo sé, un cuatro años, creo, de trabajo remoto. Así que estamos bien cuajados ya. Así es. Tenemos ya un tiempo. Somos pre-COVID, ¿no? Claro. Hay mucha gente que son post-COVID en el trabajo remoto o during, ¿no? Durante todo este tema de la pandemia. Y está clarísimo que hay una... Se está agregando al mercado una fuerza laboral nueva. Lo vemos en todas nuestras gráficas de crecimiento, que tú bien conoces, porque maneja perfectamente. De usuarios y de usuarios registrados y de currículums de calidad que se van agregando a nuestra plataforma. Con el fin de desplegar y de mostrar sus habilidades y sus conocimientos. Y, por supuesto, ofrecerse en el mercado laboral, ¿no? Sí, sí, sí. O como Upwork o como innumerables otras que hay en el mercado, ¿no? Que enlazan, por supuesto, trabajadores con personas que necesitan que se haga un trabajo. Pero son trabajos muy puntuales. El diseño de una marca, bueno, una pequeña programación, algo así. Pero todo este tema del COVID ha acelerado y la necesidad de reiniciar las empresas y la existencia de una masa laboral enorme que se adhiere, por ejemplo, todo el sector turístico. Son gente multilingüe, multitasking, que saben hablar con el cliente, que saben vender, un camarero que sabe vender, todo el mundo en un hotel que sabe vender, o en un restaurante. Entonces, son gente que viene y no tiene trabajo ahora mismo, en ninguna parte del mundo. Es una cosa, la verdad, que verdaderamente impresionante. Entonces, toda esa masa laboral se está buscando qué hacer. Algunos están con ayudas estatales. Aquí yo estoy basado ahora en España, me cogió aquí la pandemia y aquí estoy. Hay sitios peores, hay sitios mejores, por supuesto, también. Pero aquí hay ayudas, que le llaman los ERTEs, se llama la regulación de empleo temporal, de manera que hay el ERTE, que es ya cuando te separan de la empresa, y el ERTE, que es la parte temporal de la separación, donde el Estado paga una parte. Pero también, todo el mundo ha visto una reducción de sus salarios. O sea, hay un gran porcentaje de los empleados, antes de ello que ver reducciones salariales, nosotros le hemos sufrido en carne propia. O sea, que en todos lados hay una presión y hay una necesidad de los trabajadores de conseguir más trabajo. Por otro lado, están surgiendo una serie de necesidades, de funciones, que hemos visto con el COVID desde las empresas, que se pueden hacer de forma remota perfectamente. Y que antes, bueno, sí, que antes había que ir a ver al cliente y hablar. No, ya no. Al cliente lo llama, le da seguimiento, le manda los documentos, le hace una conferencia, hace otra conferencia, le da a probar lo que sea y se llegan a hacer deals. Porque si no, se para todo. Porque en esta era del distanciamiento social, pues tenemos que buscar la manera de seguir haciendo negocio. Entonces, nosotros, como decía, somos una empresa remota. Todos trabajamos, aunque tenemos una parte del equipo en Perú. Ellos están cada uno por su sitio. Tenemos parte del equipo en Nicaragua, también están cada uno por su sitio. Parte del equipo en Miami, también tenemos oficina, pero para ir a recoger correo prácticamente ahora mismo. Entonces, lo que eso hace es que haya que establecer toda una serie de mecanismos de gestión de esas interacciones y de ese trabajo. Para eso, hay hoy en día toda una serie de aplicaciones y por eso la temática de cuáles serían las aplicaciones que deberíamos utilizar. Por supuesto, a la primera que pongo sobre la mesa, no es nada más y nada menos que la nuestra. No debo ocurrir. Dejarnos nosotros para último. No, estamos aquí, busqueros, entendemos que somos la herramienta para el reclutamiento. Ok, eso es una función dentro de toda la gestión. Pero si pensamos en empresas que tienen que comenzar a gestionar proyectos a nivel remoto o que se encuentran con esa necesidad, hay una serie de herramientas que son claves y que ya la estamos viendo. Por supuesto, el número uno, sin duda alguna, es Zoom. Zoom tiene muchas funcionalidades interesantes. Aquí vemos el panel de Zoom, desde donde se pueden hacer, pre-establecer los webinars, darle una serie de funcionalidades, los correos que ustedes reciben, la configuración, los textos e incluso crear encuestas, como esta que ven aquí. Y a propósito, vamos a decirle al sistema. Ah, ya José la activó. Bueno, que la active y es una encuestita, cuatro preguntitas nada más sobre el trabajo remoto. ¿Vale? Entonces, Zoom. Hay que manejarse bien. Zoom tiene la ventaja de que es, tiene mucha interactividad y muchas conexiones. Y ellos se están vendiendo con una plataforma, incluso ya lanzaron un servicio de telefonía de Zoom. ¿Vale? Entonces, por supuesto, la comunicación es lo vital. Y la comunicación no esporádica ni cuando no, diaria. En un equipo remoto, la comunicación diaria es la clave del éxito. Comunicarnos diariamente, una hora, estilo Agile, una metodología de desarrollo de software, pero que se ha aplicado ciertas partes de ella al marketing, a las ventas y a la gestión de las empresas. Donde hay un seguimiento continuo, hay proyectos que se van desarrollando, hay emergencias que paran los proyectos, en fin. Pero eso solo se puede lograr con esa reunión diaria y la herramienta para eso es Zoom. ¿Pero qué pasa? En esas reuniones, uno habla mucho y dice muchas cosas. Y las cosas se quedan, si uno no las apunta y no las sigue y no crea una serie de tareas, eso se cae. No hay seguimiento, ni hay, entre comillas, accountability, ¿no? O sea, la parte de responsabilidad. Entonces, para eso, nosotros usamos una aplicación que se llama ClickUp. Aquí está el dashboard de ClickUp, CL-I-C-K-U-P.com. Esa es la segunda de las aplicaciones que también tiene una gran capacidad de interconexión con muchas otras aplicaciones a través de APIs. Entonces, sus equipos pueden integrar. Y aquí vemos tareas. Aquí se pueden poner tareas recurrentes que ayudan a dar todo el seguimiento. Hay varias herramientas como estas en el mercado, por supuesto. Y las grandes empresas las traen desde SAP hasta Oracle. Oracle y, por otro lado, por supuesto, hay las más startups como Asana o como ClickUp, ¿no? Que son aplicaciones similares. Ahora, lo que nos lleva a escoger una u otra es la capacidad de interconexión y cuántas cosas se logran dentro de la cadena de valor. Es decir, de cosas que yo tengo que hacer, cuántas me las cumple esta aplicación y me ayuda a dar seguimiento y a quién le informa. Entonces, ahí hay cosas que son funcionalidades que las tiene y otras que no. Y una de las que tiene más o menos, pero que se amplifica enormemente con otra aplicación es Hubstack. Hubstack es la tercera de las aplicaciones que hoy en día utilizan las principales empresas de Europa, de Estados Unidos, para gestionar fuerzas laborales remotas. Y lo que permite Hubstack es, primero, se conecta con ClickUp y con Asana, con múltiples Task Managers, que son ese estilo. Y, segundo, lo que permite es el seguimiento por proyecto y por empleado de las horas. O sea, esto es un time, es como que tener el reloj ese que tenían a la entrada de la empresa, ¿cachán? Vale. Bueno, pero esto es virtual. Entonces, la manera que tú sabes si están entregándote el trabajo que te están diciendo, pues es a través de él. Y aquí tú puedes ver la actividad, porque cuando tú enciendes, aquí se nos acabó el trial period a nosotros ahora, pero cuando enciendes la aplicación, bueno, estamos suspendidos en este momento, era hasta hoy el plan. En todo caso, llegabas aquí y aquí ves todos los pantallazos que la aplicación va tomando. Por supuesto, esto es un modelo freemium, ya lo ven. Te dan 15 días de prueba, se nos vencieron precisamente hoy. Le das a un plan y lo que te sale son unos 7 dólares por empleado mes, por asiento. El premium son 10, pero es un SaaS y hay un paquete de 7. Aquí está, basic user. Que te da la usabilidad básica que nosotros usamos y lo vamos a contratar. Hoy hablamos nuestro CTO y yo de que definitivamente la contratamos. Entonces, esa es la tercera. Por supuesto, necesitas una aplicación de creación de documentos y de gestión de documentos. Ahí hay, vamos a decir, tres sabores. Así vamos a decir, en la parte más baja comercial, no en el Enterprise allá arriba. Sino más, está por supuesto Microsoft, que es el que tiene la base instalada más grande de todos. Está Google, que es el que tiene probablemente la base instalada online más grande de todos. Y después hay cierto grupo en Apple, pero esos son muy pequeños. Y después están, bueno, las otras grandes Enterprises, como pueden ser Oracle, como puede ser SAP, que tienen ya sus redes privadas. Pero las aplicaciones, o puede haber ya aplicaciones específicas dentro de una industria que sea para la gestión de la producción. Pero las aplicaciones que se utilizan para crear contenido, nosotros nos hemos ido claramente por Google. Y Google no es gratis. Google tiene Google Docs y Drive y todo eso tienen toda una serie, cuesta por empleado, creo que son 50 y pico de dólares al año. ¿Vale? Entonces, y aquí vamos dando informes y compartiendo documentos. La ventaja de nuevo es que todas estas plataformas se conectan unas con otras. Entonces, nosotros en ClickUp, también estamos utilizando y medio probando Slack, que es otra plataforma de, pero Slack es más conversacional que transaccional. ¿Vale? Entonces, aquí es creación y almacenamiento de documentación por lo barato, obviamente. Microsoft, más caro y ya los Enterprise, pues ya son en los cientos de miles, si no de millones de dólares. Entonces, la cuarta herramienta sería toda la suite de aplicaciones de Google, ¿no? Y ahí, por ejemplo, utilizamos muchas de ellas, si no todas. Por ejemplo, aquí tienen una encuesta que hemos hecho en Google Forms. Aquí tengo documentos, presupuestos, documentos, pagos, etc. Bueno, estos son los datos de los webinars, por ejemplo. Mira, eso está almacenado en Excel. Documentos de Word, aquí estamos, boom, preparando productos, redactando, vale. Documentos de Drive, presentaciones corporativas, o aquí, esta que está aquí, por ejemplo, que estamos mandando a clientes, también. Y todo eso en Google Drive. La quinta, ahí hay mucha competencia por el quinto puesto. Por lo menos entre las que yo uso. Por supuesto, el correo, pero el correo ya cae dentro de la suite de Google, ¿no? Correo, hoja electrónica, Word, presentaciones, formularios. Y si te quieren meter más en profundidad, bueno, ah, bueno, para data. Pero eso también cae ahí, Data Studio. Aquí están todas las estadísticas en tiempo real de todo lo que está sucediendo en nuestra plataforma en cualquier momento. Y esto conectado desde Data Studio con la base de datos de Busquero. Y esto son todas las actividades, miren los últimos días, como estamos creciendo. Entonces, pero esto también lo voy a poner en la suite de Google, ¿vale? Vamos a ponerlo para acá, suite de Google. Entonces, la quinta aplicación. Yo le buscaría quizá la distribución, ¿no? Y ahí tendríamos que irnos por Mautic, ¿no? Entonces, Mautic es donde nosotros almacenamos toda la data de nuestros usuarios. ¿Vale? Y aquí sabemos qué pasa, dónde van, qué hacen, si abrieron correos, si no abrieron correos. Aquí también están los activos que nosotros utilizamos para la comunicación con nuestros usuarios. Y gestionamos los canales que utilizamos, desde notificaciones web, cuando viene a la web te decimos, oye, sí, te sale un banner abajo que te dice, mira, hay un webinar hoy a las tantas, míralo aquí, webinar 3 de septiembre. El de ayer, el de hoy, en fin. Y esto, desde aquí, se va disparando hacia afuera todo lo que es la comunicación para atraer audiencias, atraer usuarios y obviamente dar servicio a todos nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, ahí van cinco. Cinco aplicaciones que hoy nosotros, para nosotros son imprescindibles, ¿no? Como les mencioné, también está Slack. Slack es una de las herramientas más utilizadas en todo el mundo de la programación online y del desarrollo de aplicaciones. Después hay herramientas específicas, por ejemplo, los desarrolladores utilizan GitHub, ¿vale? O Bitbucket, o algunas de esas que son más para almacenar, son repositorios de código. Pero aquí, mira, aquí también llegó al final la versión de prueba. Pero esta no, esta te deja seguir operando lo que te quiere vender. O sea, que hay diferentes niveles de freemium en todas estas plataformas, pero es importante que lo vean también para que entiendan cómo va funcionando. Si una aplicación, obviamente, te cuadra y se conecta con las demás, pues sí te conviene, porque fíjense que los precios no son escandalosos. Siete dólares por mes, por asiento, no es un precio escandaloso, por lo que te da. Y estamos hablando en el caso de Hubstaff. Que Hubstaff, además de darte la parte de gestión, de seguimiento, te da toda una parte de pagos. Es decir, ya que tú tienes aquí las horas que la persona te ha trabajado, y ahí te va tomando fotos de la pantalla cada equitiempo, obviamente ahí no hay tu tía. Entonces, te genera todo el proceso de pago, e incluso si lo integras con tus métodos de pago, puedes pagar a través de la plataforma. Entonces, en fin, esos son algunas de las herramientas. Hay otra herramienta que, ya que nos quedan unos minutos antes de, no sé si hay alguna pregunta. Hemos estado conversando, pero no hay preguntas ahora mismo. Bueno, a ver, levanten la mano cuántos utilizan, para nosotros también entender, cuántos utilizan Slack. Pueden levantar la mano, obviamente desde su teclado, desde el Zoom. En fin, estas son algunas de las aplicaciones que nosotros utilizamos para entregarles a ustedes, los reclutadores, una aplicación de principio a fin para la gestión del reclutamiento online. Y si me permiten ahora, quisiera pedirles un breve momento para hacerles una presentación, ya que se la presenté al principio, de busqueros, aquellos que no la hayan visto, para que entiendan un poco cómo funciona nuestra plataforma y cómo ustedes como reclutadores pueden aprovecharse de ella. Esta es nuestra portada y aquí pueden ver, yo estoy ya aloviado como empresa. Mira, aquí hay una pregunta. No, soy yo, pero eso estoy preguntando para que puedan chatear y nos puedan poner sus preguntas en el chat. Vale. Entonces, aquí estamos, como digo, como en la cuenta de empresa y aquí se pueden hacer muchas cosas del lado de empresa. Lo primero que puedo hacer es publicar una plaza de empleo. Si es la primera vez que lo voy a hacer, pues entonces, obviamente, previo a haber rellenado y miren aquí lo que les hablaba del pop-up, puedo publicar una plaza de empleo que se puede hacer nuevo o reutilizando una anterior. Vamos a hacer esto para que vean la rapidez. Si fuera esta, continuar. Y ahí me acaba de copiar toda la data que estaba en esa plaza anterior que ya había creado, porque ahora, bueno, que a lo mejor quiero hacer una parecida o parcial. Puedo cambiarle o puedo ponerle representante para que no sea igual. Y entonces me voy al siguiente paso. El siguiente paso es donde yo decido si hay algunos requerimientos que son condición sine qua non, es decir, que condición indispensable. Y ahí están los estudios. Puedo decir, ok, este señor tiene que tener administración, titulado, marketing titulado. Este lo pongo como indispensable. También el otro. Dos años. Ah, ok. Pues no, mira, vamos a ponerle tres porque este tiene, ok, más senior. Idiomas. Me dio ahí un errorcito, ¿no? Y entonces aquí abajo me dice el peso que se le otorga a cada uno de esos requisitos a la hora de compararlo con el cliente, perdón, con el currículum. Una vez que lo hago, entonces me lleva al paso de publicarlo. ¿Vale? Nosotros hoy le vamos a mostrar un paquete que les ofrecemos de prueba, a los que quieran utilizarlo. Puedes poner la dirección ahí, José. Que contiene varios productos nuestros. Pero sigamos. Una vez que el proceso ya ha sido creado, entonces, y hay ahí esa opción de promoverlo, entonces veamos aquí cómo podemos gestionar los candidatos. Y aquí podemos establecer todo un proceso con ese candidato. ¿Dónde? Primero me da el porcentaje de match que tiene su currículum con el puesto. Por supuesto se da, me pone la foto, y aquí yo puedo enviarle una evaluación desde aquí. Por supuesto comunicarme con ella, mandarle un mensaje, enviarle una evaluación, o enviarle una videoentrevista. Para, obviamente, seguir en el proceso. Usualmente son dos pasos que se hacen consecutivos, no son a la misma vez. Obviamente, si tienes ya la evaluación y tienes la entrevista, pues lo que te va a pasar es que vas a poder llevar a cabo un proceso de reclutamiento 100% online. Perdón, José, esa era la dirección equivocada. es Sócrates, detrás del trabajador remoto de Sócrates. Entonces, como ven, desde aquí podemos gestionar casi todos los pasos del proceso, excepto ya con lo que sería el onboarding del candidato. Pero, aquí les voy a mostrar alguno que ya esté cerrado, un proceso que hemos llevado anteriormente. Por ejemplo, este. Donde ya lo vamos llevando de postulante a preseleccionado a seleccionado a finalista, ¿no? Y esa finalista ya quedó contratada en la empresa. Y aquí vemos cómo, cómo ya había respondido la videoentrevista, me sale el ícono diciendo que ya la respondió. Entonces, puedo entrar y ver esa videoentrevista o copiar el link y enviársela a... Hola, mi nombre es Leurde Sánchez, tengo 23 años. El jefe de negocio, por ejemplo. ...igresada las evaluaciones que ella ha realizado y ver el resultado. Nuestras evaluaciones las provee la empresa Metal de Mercer, la consultora de orden mundial. Y esta fue una evaluación que hizo María Lourdes para ver análisis de competencia. Primero, su confiabilidad, rendición de cuenta, tendencia étnica, regulación de las emociones, impulso, trabajo en equipo, relaciones, en fin, una combinación de psicométrica con... de aptitudes, ¿no? Y obviamente sacó excelentes calificaciones y la contratamos. Entonces, teniendo todo eso, ahora puedo descargar el resultado aquí y enviárselo también, como decimos, al jefe de negocio o lo que sea. Y por supuesto, como decía, podemos enviarles comunicación al candidato o dejar notas para que... para los otros reclutadores parte del equipo. Bueno, a ver, ¿alguna participación? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que han visto hasta ahora? ¿Están un poco calladitos? De Juernes. Oye, Juernes. A ver, ¿ha respondido a la encuesta? ¿No la ha visto? A ver, a ver, ¿qué dice? Oh, sí. A ver, dice aquí, ¿estás trabajando remoto en este momento? Pues, el... el 67% dice que no, el 37%, 33% que sí. ¿Trabajabas remoto antes de la pandemia? Pues mira, ha habido un incremento ahí, obviamente, de... de usuarios que... o sea, personas que siguen trabajando después de la pandemia. ¿Piensas contratar empleados que trabajen remoto en los próximos 90 días? Uno sí, otro no, cinco no y tres que no saben. Y, finalmente, ¿qué crees que es más importante a la hora de contratar un empleador, un trabajador remoto? Y la educación, el 8 de 9, certificaciones 2 de 9, la experiencia, las recomendaciones, no tanto, y una buena foto no les dice nada, nada. Me parece muy bien. Fíjense que interesantes las recomendaciones porque esa es la base del LinkedIn. A ver, dice aquí, buenas tardes, José. En una de las solicitudes de empleo decía comunicarse por WhatsApp para confirmar si estaba interesado en el puesto y el número no me regista que tiene WhatsApp. El número es de México y yo estoy en Panamá. ¿Cómo hago para comunicarme con niños? Si son un reclutador remoto, bueno, y tienen un número de WhatsApp, los números de WhatsApp son internacionales. Puedes tratar de agregarlo en tu WhatsApp y escribirle. Por supuesto, siempre hay que tener cuidado con personas inescrupulosas, ¿no? Y no, nunca, 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 nunca transferir dinero porque te voy a buscar un trabajo, eso no, y menos a través de un teléfono. O sea que nosotros tratamos de ser muy rigurosos en cuidar los empleos y el inventario que ponemos, pero siempre están los hackers que esos son impredecibles en cualquier lado. Sí, creo que también Bergman nos explica que les decían el aviso que le escribieran al WhatsApp, ¿no? Si estaba interesado. En realidad eso no debería de ser, ¿no? Si está interesado el reclutador se comunicaría contigo. ¿Alguno lo ponen en el texto? ¿Alguno lo ponen del anuncio? Porque están buscando también, no están acostumbrados a gestionar a través de las plataformas y tratan de hacerlo directo. Yo me he encontrado con muchos reclutadores que crean un correo nuevo de Gmail para cada empleo que tienen y que están sacando. Imagínate, nosotros podemos, tú puedes gestionar en busquero los anteriores, los puedes reutilizar, los puedes reenviar, en fin, puedes hacer, además, puedes hacer un montón de cosas, claro. Por ejemplo, si tienes candidatos que quieres comparar, puedes comparar los candidatos aquí, imagínate que tienes estos aquí abajo, los postulantes, y quieres ver a Cecilia, a Wendy y a Keira. le das comparar y te pones los tres currículum uno al lado del otro para tú ver dónde están parecidos, las fortalezas, las debilidades, quién maneja qué cosa. Así que, ahora estamos trabajando para poder enviar que desde que este cuadro se pueda reenviar y ya es algo que estamos a punto de sacar en la próxima actualización, de manera que puedas hacer un reenvío de esta, vamos a decir que esta sea tu terna que quieres enviar al jefe de negocio, que le puedas enviar esto al jefe de negocio para recibir el input del candidato, igual que también nos han pedido un acceso mayor aún, es decir, que pueda ver los vídeos, que pueda ver las evaluaciones y todo eso. Eso lo vamos trabajando caso por caso. Una cosa interesante que estamos tratando de mejorar de manera urgente en la parte de empresa que es un feature muy importante es la búsqueda de candidatos. Entonces, aquí tenemos una base de datos, ahora mismo 136.631 perfiles activos y se están actualizando, ven ahí, hace dos horas, hace tres horas, hace cuatro horas, es decir, están entrando diariamente, están entrando. Cuando nosotros lanzamos estos tags que ustedes ven aquí abajo, Microsoft Excel, SAP, Microsoft Word, nadie ponía eso. ¿Vale? y también no ponían la introducción. La introducción. Entonces, fuimos cambiando la manera de presentar el proceso y de llevar al usuario a través del embudo de cierre para conseguir el currículum y hemos conseguido que los usuarios efectivamente estén resaltando todas esas aplicaciones que manejan. y ustedes me preguntan ¿y cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso viene por un lado la certificación de todo eso. Es decir, que si dice que tiene Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft PowerPoint, que se haga que se haga un examen y que efectivamente verifique que tiene esos conocimientos. principalmente muy útil en candidatos jóvenes. Un candidato más mayor ya probablemente, bueno, a lo mejor por lo que ellos dicen, pero también si un candidato va a querer, aquí vamos a mostrar, si un candidato quisiera resaltar, ¿vale? Podríamos mejorar el currículum y estamos trabajando aquí, como ven, esto es ultra secreto, como somos solo unos cuantos, lo voy a mostrar, que es nuestro certificado de trabajador remoto, en el cual certificamos las actitudes de los candidatos en una metodología bien rápida a través de evaluaciones y de un proyecto y mejoramos el perfil del candidato a un perfil certificado. ¿Vale? Me pregunto yo, de todo lo que están, ¿ustedes valorarían más un perfil certificado como el que estamos mostrando versus un perfil normal que puedan encontrar dentro del sitio? A ver si alguien se anima a contestar o a conversar con nosotros. Entonces, en fin, ahora, vamos a mostrarles el que en realidad les interesa a ustedes. Y es, mira, ahí alguien nos escribió. Hermano, que es una opción perfecta, nos comenta. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a mostrarles el embudo que en realidad les gusta a ustedes. que es el de probar todo lo que nosotros tenemos hoy en día en Busqueros. Y nuestra página se llama, como les dijimos, Sócrates, es la oferta que hacemos. Y aquí se llama, como ven, funnel.busqueros.com barra Sócrates. Entonces, esta es la página donde le vamos, le estamos haciendo una oferta de 30 días gratuitos, de una suscripción mensual, después de 30 días, si quiere seguir, si no quiere seguir, no hay absolutamente ningún compromiso, ¿vale? donde, aquí le mostramos en un video todo lo que pueden encontrar en la herramienta, acceder a todas las aplicaciones, la de gestión, la de evaluación, la de entrevistas y la de contratación a nivel final. Y lo que les damos, aquí está, les damos un paquete que son tres publicaciones de oferta de empleo, tres paquetes de destaque full, tres evaluaciones de Mercer, 20 video entrevistas y 30 días para usar todo eso, ¿vale? Eso tiene un valor, según nuestra carta, nuestra lista de productos que está publicada, de 204 con 49, ¿vale? Y eso, usted ahora lo va a tener totalmente gratis por 30 días, va a poder utilizar, reclutar, publicar las ofertas, esas ofertas que publiquen nosotros las vamos a promover, le vamos a generar, las posiciones que usted necesita y puede usar tres evaluaciones de todo el catálogo, tenemos un catálogo de más de 60 evaluaciones, 20 videoentrevistas y 30, como digo, 30 días de vigencia. Al final de esos 30 días, si usted no quiere seguir, solamente tiene que cancelar y no se le cobre un centavo y obviamente le mandaremos más correos para cuando o podemos ajustarle si lo que no le parece bien es o son demasiados y esto es lo que está reclutando son una o dos, bueno, podemos buscarle una vuelta o por el contrario, dice, no, es que yo recluto mucha gente, tenemos un cliente, por ejemplo, que estamos lidiando ahora mismo que tiene que reclutar 250 personas al año, bueno, pues son unas casi 20 personas, bueno, 20 y pico personas al mes, bueno, ese no le cabe este paquete, este muy pequeñito, entonces, tiene que ser, pero como ven, aquí el costo promedio que estamos nosotros calculando es como de 51 dólares por plaza de reclutamiento, incluyendo todo el proceso de principio a fin como lo estamos diciendo y ahora ustedes lo pueden probar totalmente gratis. Había un par de preguntas, José, que vi que estaban... Y del Brando dice que por supuesto que le parece excelente ya que le daría un formato más profesional a la información de los postulantes, ¿no? Con el tema de la certificación. Efectivamente. Y ya vieron lo que es el resultado de las pruebas, las pruebas son la verdad que una gran herramienta para reclutar, pero también para establecer un mínimo en tu organización. Vamos a decir que tú dices, ok, yo estoy... Ahora necesito crear un departamento de tecnología o tengo que mejorar mi departamento. Estoy en un proceso de transformación digital y tengo que contratar una serie de gente que hoy en día no tengo en mi organización. Bueno, eso tienes que hacerlo obviamente hoy en día de forma remota. ¿Por qué? Imagínese usted que tenga que hacer una entrevista de trabajo con una persona con una mascarilla en la cara. ¿En qué entrevista de trabajo es? Porque ¿cómo usted va a hacer que alguien... A verle las facciones a una persona detrás de una mascarilla? ¿Le ve los ojos? ¿Verdad? En los tiempos de los bandidos esto hubiera sido lo ideal todo el mundo con las caras tapadas? Menos mal que estamos en el oeste ya acabó. ¿Alguna pregunta de los que han visto hasta ahora? Para adherirse a este programa es muy, muy fácil. Baja aquí y pincha donde dice prueba busqueros y eso te va a llevar a un formulario ¿Vale? Donde tienes que poner tu tarjeta de crédito. Eso es lo único. Pero no se te cobra absolutamente nada. Dice 153 dólares al mes luego de 30 días gratis. ¿Vale? Y listo. No hay que hacer absolutamente más nada. A partir de ahí una vez ustedes hagan eso lo que sí va a suceder es que el equipo de éxito del cliente de busqueros liderado por Doris Calero se va a poner en contacto con ustedes para definir los siguientes pasos. Mira, sí, necesitas que te hagamos una introducción en la plataforma que te enseñemos cuáles son los truquitos que nosotros solo no lo sabemos porque tenemos mucho tiempo usándola y obviamente la vamos evolucionando. Una parte muy, muy importante que a nosotros nos interesa mucho es recibir el feedback de ustedes. Es decir, que ustedes usen la plataforma y digan mira, me pareció bien pero si usted le cambiara tal cosita o le o hiciera que tal proceso sucediera de esta forma eso nos ayuda a nosotros a mejorar y por supuesto nosotros somos agradecidos y el que lo hace nosotros le devolvemos en todo tipo de cariños. Bergman nos pregunta el que no posee tarjeta de crédito no hay otra opción nos pregunta Bergman. hay otra opción que te pongas en contacto con el equipo de comercial y sí escríbele a doris arroba busqueros punto com pónselo ahí y doris te da seguimiento porque podemos buscar obviamente otro mecanismo de pago ¿alguien más tiene? vale bueno entonces señores para recapitular hemos visto en este masterclass pero una vez dentro podemos referir a otros con un link especial para adquirir algún descuento mira Bergman estamos trabajando precisamente en un programa de afiliados todavía no está activo pero definitivamente si tú nos refieres a algún cliente los trackeamos y claro que sí que estamos en ese proceso ayer estuvimos hablando con Bergman Bergman es ventas trabaja en ventas y estaba justamente buscando trabajo ¿no? y entonces eso le comentamos también ayer bueno pues si está con ansia pues vamos a entrevistar a Bergman a ver si tiene algún algo que podamos crear en conjunto ¿no? porque obviamente también nosotros necesitamos buenos buenos comerciales entonces decía para resumir ya que se nos acaba casi el tiempo hemos visto las aplicaciones que nosotros utilizamos para gestionar nuestro negocio que es un negocio remoto que dijimos que la número uno era Zoom ¿vale? la número dos ClickUp que es un Task Manager un gestor de tareas ¿vale? para asignar y dar seguimiento a tareas hay muchos ¿no? está Asana como dijimos es otro está Trello también en esa categoría aunque algunos tienen nosotros lo hemos probado todos Asana y Trello incluido hemos quedado con ClickUp no es que sea uno mejor que otro es el que más le acomode a su organización está en tercer lugar hablamos de Hubstaff H-U-B-S-T-A-F-F Hubstaff en cuarto lugar todas las aplicaciones de Google Suite que son un montón no es una sino es una suite pero no es una son todas que hay que usarla y por último dijimos Mautic como herramienta de distribución pero esa ya más específica por supuesto para los reclutadores la número cinco sin duda alguna tiene que ser busqueros o tú tienes alguna tú no estás de acuerdo con eso José No por supuesto que sí si es que es una de las mejores si no es la mejor ¿no? Nosotros creemos sinceramente que hemos creado la herramienta más completa de reclutamiento que hay hoy en día en el mercado de AbriPana y nos quedamos firmes con esa con esa convicción Sí, sí sobre todo cómo evolucionamos esta plataforma ¿no? Me acuerdo que hace casi un año no había nada de las entrevistas ni la gestión y poco a poco esta plataforma ha pegado un estirón Ha ido creciendo y bueno iba a mostrar ya que para antes de irnos algunas de las curvas de a ver, a ver, a ver no de las chicas ni de los chicos sino de de la audiencia por ejemplo la curva de postulantes o de postulantes con currículums o sea todas están creciendo a velocidades muy interesantes y por supuesto desde que salimos todo lo que va de año incluyendo obviamente y considerando el bajón del del COVID que eso atacó a todo el mundo Bueno, este es los últimos este es el último mes y si No son partes Ah, no lo estamos viendo No Perdón Este es el Mautic donde tenemos toda esa data pero a veces se tarda en presentar la gráfica con más data Es que es mucha mucha data Aquí está No, este es de agosto pero bueno ahora lo vuelvo y lo hago Desde enero A ver, a ver, a ver Magia, magia, magia Venga Responde Bueno Esto tiene que hacer lo que es el data crunching para salir Pero lo que está claro es que la curva nuestra curva de crecimiento es saludable Estamos creciendo del orden del 20% mensual con lo cual eso quiere decir que duplicamos cada cada seis meses duplicamos la audiencia y eso se está acelerando como ven por las últimas cifras aquí ya está desde enero Tuvimos un pico ahí de usuarios que agregamos pero fíjense el post-COVID veníamos bien obviamente nos cayó el COVID y ya nos recuperamos del COVID Entonces un caso de recuperación del COVID no médico Y también hay otro segmento que muestra todavía aún más las curvas de crecimiento por ejemplo ese es solo de postulante pero si fuéramos postulante que tienen más de un 50% de su currículum lleno vemos como la gráfica se hace todavía mucho más empinada hacia arriba y con un crecimiento muy por encima del 25% mensual Bueno esto se está tardando así que no aburriremos más aquí viene ya viene aquí también desde enero miren la gráfica desde enero de captura de currículums vale Entonces aunque tenemos la misma el mismo tráfico de visitas que tuvimos en enero ahora en agosto que llegamos a rompir las 100.000 nuestra captura de currículum se ha duplicado o sea que hemos sido el doble deficiente en capturar currículum y esto está en una curva creciente y estamos siendo mucho más en septiembre la gráfica de crecimiento está acentuándose en el mes de septiembre Bueno entonces con eso alguna otra pregunta a ver también acceso a publicidad para patrocinadores una vez dentro podemos referir a otro sí, sí, claro que si podemos tener acceso a la publicidad para patrocinadores si lo pueden conseguir sí, por supuesto que sí Comunícate con que te hemos dejado ahí el correo y ahí ya nos ponemos a conversar si quieres Pues ya saben tienen la dirección de el funnel donde está la oferta que es funnel.busqueros.com barra Sócrates barra Sócrates después ya lo cambia por otra cosa pero llega ahí está aquí tienen la oferta y lo que se quieran adherir le dan a prueba busqueros y desde aquí pueden hacer con una tarjeta de crédito como digo no se les cobra nada ni siquiera se hace una y simplemente pueden comenzar a trabajar y a los 30 días cancelar y no se les cobra si les quieren seguir y entienden que es la herramienta adecuada para su equipo de reclutamiento y para su empresa por supuesto nosotros vamos a estar dando seguimiento y trabajando con usted durante todo este tiempo para ayudarle en sus procesos ¿Alguna pregunta José? ¿Alguien tiene algo que quiera comentar? No no tengo ninguna por aquí en chat y por Facebook tampoco Bueno pues parece que todo el mundo ya está trabajando remoto así es que nada yo con eso lo dejamos por hoy y hasta el próximo jueves donde volveremos a seguir hablando sobre el trabajo remoto y le traemos más novedades y más ofertas de productos a veces hacemos dice aquí Hilde Brando lamentablemente hay personas que por algún motivo no puedo terminar sus estudios profesionales pero si tienes lo que es el conocimiento ¿Cómo puedo ser ayudado? Pues mira muy buena pregunta Hilde Brando Matías precisamente para eso es que tenemos las evaluaciones ¿Vale? Las evaluaciones lo que te permiten es tú demostrar los conocimientos que tienes qué tipo de conocimiento estamos hablando tú manejas conocimiento de programación o algún tipo de otra o algo más específico no importa tú puedes demostrar por un lado cómo eres como persona y segundo cómo eres como trabajador y tercero qué sabes si sabes idiomas es muy importante la gente dice que pone que sabe idiomas pero a lo mejor no sabe hablarlo o no sabe escribirlo perfectamente bueno pues si usted se evalúa ya usted puede dar ese ese paso y eso no cuesta gran cosa la semana que viene vamos a desvelar precisamente un producto que le mostré de certificación de trabajadores remotos donde vamos a poder por a partir de 17 dólares certificar a un usuario así es que precisamente para eso estamos y el caso como el suyo son son precisamente para los cuales estamos creando ese tipo de producto pues gracias por la pregunta alguien tiene alguna otra antes de que nos vayamos mira desde facebook acaba de entrar una y me preguntan para a la hora de registrarme dentro de busqueros tengo la posibilidad de darle acceso a más empleados dentro de mi área de recursos humanos efectivamente gracias por preguntar creo que estoy mostrando mi pantalla no todavía no la respuesta es sí por supuesto y te voy a mostrar rápidamente dónde en tu perfil de empresa llegas aquí a tu cuenta y aquí a la izquierda vas a mi cuenta vale en mi cuenta tienes administradores y puedes tener hasta cinco administradores vale entonces tan fácil como eso puedes agregar otro ahí te pide todos los datos lo agregas y le das acceso y ya puede ver cuáles son los procesos y todo eso estamos trabajando en un requerimiento que nos hizo un reclutador recientemente de incluir el jefe del proceso que hay en el que se está realizando porque hay personas que tienen múltiples reclutadores entonces bueno pues fulanita de tal tiene este este y aquel y menganita tiene los otros y eso ya lo estamos también integrando en la próxima actualización así que gracias por la pregunta no quiere nadie ninguna pregunta antes de que terminemos una última pregunta pero ya son las y 57 con lo cual le ponemos la musiquita le damos las gracias a todos por haber venido y nos vemos la semana que viene una vez más en este programa de ayuda a las empresas de busquero un abrazo genial muchas gracias Rafael muchas gracias espectadores muchas gracias por esta esta masterclass y muchísimas gracias a los espectadores por asistir y también muchísimas gracias a los amigos de Facebook que nos ven también que no no pueden entrar al webinar o sea al masterclass pero si nos ven y nos escuchan así que muchísimas gracias a todos por asistir y el próximo jueves otra vez muchas gracias hasta luego nos vemos busqueros chao chao chao